El gobierno de Durango celebró por primera ocasión en la entidad el Día del Migrante que se celebró el pasado 18 de diciembre y a nombre del gobernador, Jorge Herrera Caldera, el secretario de Gobierno, Jaime Fernández Aracho, pidió trabajar para fortalecer el sentido de pertenencia a los paisanos y representantes de los más de 500.000 duranguenses que radican en el extranjero. Por eso quiero reconocer el esfuerzo constante por dar a sus familias mejores oportunidades de crecimiento y a contribuir al desarrollo de sus comunidades. Felicito a nombre del gobernador, Jorge Herrera Caldera, y de todo el pueblo duranguense, la labor de las asociaciones, presidentes de clubes, organizaciones y comunidades duranguenses en la Unión Americana. Con una exposición de servicios y la cuarta donación de equipo para bomberos por parte de los duranguenses que radican en Chicago, se llevó a cabo esta conmemoración en la que estuvieron presentes paisanos procedentes de Chicago, principalmente a quienes se les reconoció su participación en la economía local a través de programas como el 3x1 y el FAM, Fondo de Apoyo a Migrantes. A nombre de la comunidad de duranguenses en Chicago, Jesús Torres, representante de Atención a Migrantes de esta ciudad, entregó a Fernández Aracho equipo para bomberos y protección civil, siendo esta la cuarta entrega que se hace a la entidad, con un monto de 4.5 millones de pesos. Hace algunos dos años, ahí prometimos que íbamos a trabajar todos duranguenses, nos propusimos y hemos logrado muchas cosas, no mucho, pero sí hemos logrado muchas cosas. Se dice que cuando hay corazón se llega a muchas partes y es la verdad. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.